Bien amigos, en el espacio estelar del día nos plaza recibir al director de la Corporación de Empresas Estatales, CORDE, el señor Leoncio Almanzar. Muy buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, gracias Gucci. Que busca el lucro y no a miles de personas que viven ahí. Sí, yo quisiera que tú me dieras, primero agradecerte, lamentando no haber venido en la primera ocasión que tuvieron a invitarme. Yo quisiera desplayarme dando unas explicaciones que tienen que ver finalmente con la decisión que se tomó en CORDE. Primero, CORDE está hace mucho tiempo en un proceso de liquidación. Proceso que nosotros profundizamos a medida que fuimos entrando en nuestra estadía en CORDE a partir de 2005. Originalmente CORDE vendía directamente a los ocupantes. No solamente ahí, sino también en el Sánchez de La Paz, donde CORDE tenía terrenos que eran propiedad de sociedad inmobiliaria. En el caso de Los Tres Brazos lo manejó Sociedad Inmobiliaria también, que era una empresa de CORDE que trabajaba el tema de los inmuebles y siempre estuvimos vendiendo. ¿Qué pasa? En el 2005 se aprueba una nueva ley inmobiliaria que cambia el proceso de venta y ya hay que titular las tierras y deslindarlas debidamente para poder hacer las ventas. Ese proceso cambia totalmente la operación inmobiliaria. Automáticamente ya no se puede hacer una venta con carta constancia. Eso está estipulado en la ley. Durante unos dos años que para entrar en vigencia de esa ley nosotros estuvimos vendiendo los solares individualmente a los ocupantes de los terrenos, en este caso de Los Tres Brazos, hasta el 2009 cuando tuvimos que paralizar las ventas porque era imposible seguir vendiendo con carta constancia. Había que deslindar y había que individualizar y titular Los Tres Brazos. CORDE en un proceso de liquidación, por lo tanto, entra en un proceso de iliquidez. CORDE inicia el proceso de titulación de Los Tres Brazos y se paraliza por falta de liquidez. En ese proceso aparece a través de unos comunitarios una empresa que se llama Fernández Parache, que hace una propuesta de alianza con CORDE para proveer a CORDE los recursos y que CORDE pueda hacer la titulación pertinente, para poder cumplir con ese cometido de hacer los títulos individuales. Cuando hablan de la función del Estado, mira, el contrato inclusive, marco que se hizo con esa empresa, habla de la función del Estado. Y en una parte del contrato dice lo siguiente. La segunda parte reconoce el interés de la primera de que este proyecto se desarrolle dentro de un marco social para beneficio de los ocupantes de los terrenos objeto de esta venta. Y dice, por cuanto, el precio de compra-venta pactado por las partes, así como su forma de pago, ha sido convenido, teniendo en cuenta que los inmuebles en objeto de este acuerdo están totalmente ocupados por terceros, por lo cual el precio se fundamenta en el aspecto social del proyecto y como beneficiario el ocupante. Lo que define todo esto es la primera plana de un periódico que dice, venden un barrio. Se vendió un proyecto de titulación para que se terminara de titular, donde se consiga en ese contrato que los ocupantes son los dueños de esos títulos. O sea, por eso yo decía, en otro programa de televisión, que esos títulos tienen nombre y apellido. Ahí no hay ninguna posibilidad de que eso salga de ese contexto, porque esas titulaciones fueron hechas para los ocupantes, no fueron hechas para terceros. Lo que pasa es que se traspasó el proceso de titulación en función de que esa gente diera unos recursos para nosotros poder completar el proceso de titulación. ¿Quién tiene cuatro mil y pico de títulos? ¿No es Fernández Parache? Nosotros tenemos aproximadamente setecientos y pico de títulos. Fernández Parache tienen tres mil setecientos. Tres mil setecientos títulos, entonces son ellos. El que tiene el título es el dueño. No, no, escúseme. Sí, está bien, pero el contrato está consignado que el destinatario de esos títulos son ellos. O sea, a las personas que le tienen que vender son a ellos. Eso está consignado en el contrato. Ok, pero, a ver, ¿qué establece se ve el contrato, Marco, que usted cita con relación al precio de los terrenos? Porque usted dice que se contempló en todo momento que era un proyecto social. ¿Cuál es el mecanismo de venta? Primero, ¿cuánto pagó Fernández Parache? ¿Y en qué consiste el acuerdo comercial formalmente? ¿Y cómo es que ellos finalmente son quienes le están vendiendo a la población de los tres brazos? Lo que pasa es que la única garantía de ellos tenían para recuperar su inversión era que le cobraran directamente a ellos. Lo que es de corde, está en mano de corde. Unos ochocientos títulos. Mira, pero aquí hay una cosa, porque ellos compraron a un promedio de 66 pesos el metro cuadrado, ciento y pico de mil metros a 21 pesos el metro cuadrado, ciento y pico más a 34 pesos y 910 mil metros cuadrados a 79 pesos. Están vendiendo entre 800 y 3 mil 500. Entonces, la pregunta es, ¿la titulación vale más que la tierra? Porque si compraron a 66 y están vendiendo hasta 3 mil 500, entonces, ¿cuánto es que vale la titulación? Yo le voy a entrar en ese, porque al final vamos a caer en el tema del precio, que finalmente es lo que crea la situación. Recordando que esto es televisión, recordando que esto es televisión y que tiene que ser preciso. Mire, los 910 mil metros al final de deslinde quedan 786 mil al final de deslinde, lo cual da un precio de 92 pesos por metro. Está bien, sigue siendo abismal, de 92 a 3 mil 500. Va a seguir siendo abismal siempre, porque después vamos a entrar en los 3 mil 500. Y las otras parcelas que están vendidas bruta, no están vendidas debidamente deslindadas, el precio final en el deslinde serían 72 pesos y en la otra parcela 108 pesos. Cuando se le calcula el deslinde y se le calcula todas las áreas que son humedales y todas las áreas que están reclamadas por medio ambiente, que son amplísimas en esa zona, que se habla de un 40% de proyección que medio ambiente dice que no se puede construir. Entonces, ese precio que parece 21 se transforma en 1,72 y ese precio, el otro precio se transforma en 108 pesos por metro cuadrado. Sigue siendo abismal. Sigue, no, está bien. Ahora entonces vamos al tema de los precios. Vamos al tema de los precios. Yo tengo aquí la tasación de Catastro. La tasación de Catastro se remonta al 2003. Con esos precios nosotros tenemos que Catastro tenía segmentado desde 150 pesos hasta arriba en Cantalarana, a 800 pesos arriba en la parte superior de los tres brazos. Esos son los precios que yo tengo, los únicos que tengo deslindados en términos del área. Y esos son los precios de referencia para la venta. Ahora, el precio de venta, que es lo que a usted le inquieta, y por eso se ve tan grande la diferencia. En un medio de comunicación salió que el proyecto iba a ser vendido en 2 mil millones de pesos. En otro medio de comunicación hace poco salió que eran 1.100 millones de pesos. Estamos hablando con usted para saber cuánto de eso. Sí, no, 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 precisamente. Lo que le quiero es, no, pero está bien, pero vamos aterrizando ya, Uchi. Lo que está pasando aquí es, mira, aquí hay un medio de comunicación que dijo que había declaraciones de actividad pública. En esa zona. Y es cierto que hay declaraciones de actividad pública, pero no en esa zona. Y lo dieron por un hecho. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de ir a buscar la información en internet y decir, bueno, mira, esto es donde estaban los transformadores de tejido antillano, de aquel lado del puente. Y el otro al frente, donde estaba fábrica de aceite de... Pero lo pusieron en primera plana como si yo hubiese vendido una zona que está declarada de actividad pública. ¿No eran esos los terrenos de la Dominicana de Calzados, la empresa Dominicana de Calzados? La fábrica. Exacto. Pero no necesariamente que tenga la fábrica ahí quiere decir que los terrenos sean otros. Esos terrenos eran los de la empresa Dominicana de Calzados. Sí, esos terrenos eran las fábricas de Dominicana de Calzados. Necesariamente que tenga una fábrica ahí no quiere decir que no tenga terreno en otro lado. Ese terreno estaba ahí porque ahí había ganadería, originalmente, y de ahí sacaban el ganado y procesaban los cueros en Tenería Fadó y en Doinca hacían los zapatos. Eso está al lado de los transformadores de la Venezuela. Pero lo que yo quiero saber es si esos son los mismos terrenos que a través de un decreto del año 98 se declararon en utilidad pública. Pero no son esos. No son esos. No son esos. Y por qué es que se ha indicado que esos terrenos, que todos los terrenos, bueno, a ver, en el proceso de reforma, según lo que dice la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, una de las empresas que fue declarada como inservible fue esa, la Dominicana Industrial de Calzados. Y se indicó que todo el terreno de esa empresa, como ya la empresa no se podía vender, se debía tomar en cuenta, primero, el aspecto social para venderle la propiedad. Si había estado ocupado a sus ocupantes a través de bienes nacionales. Bueno, en un resumen de la Comisión de la Reforma de la Empresa Pública, se dice que la Comisión hizo arreglos con el CORDE y con bienes nacionales para que los inmuebles ocupados por viviendas particulares fueran regularizados. Perdón, con bienes nacionales los muebles. Muebles, chatarra, equipo viejo, vehículos, inmuebles CORDE. Se le pasaron los inmuebles, los activos y los pasivos se le pasaron a CORDE directamente por la CREP y ahí está la resolución. Se hicieron dos asambleas de la DOINCA. Y en la DOINCA se definieron que no había, y la disolvieron y pasó eso a la CREP. La CREP lo manda para CORDE, manda los muebles, porque vamos a deslindar una cosa de otra. Los muebles pasan a bienes nacionales. Muebles, chatarra, equipo de sonido, digo, equipo de fabricación de cuero, vehículos, sillones. La parte mueble pasa a bienes nacionales, la parte inmueble pasa a CORDE, con el mandato de liquidar CORDE. El informe de la Comisión de la Reforma de la Empresa Pública dice que la Comisión hizo arreglos con CORDE y con la Administración de Bienes Nacionales para que los inmuebles ocupados por viviendas particulares fueran regularizados. Pero tampoco entendemos por qué si esa misma Comisión indica que siguiendo lo que establece la ley de capitalización de la empresa pública, todo bien inmueble de esta naturaleza, la venta, debe ir al Congreso. ¿Por qué esta venta no fue al Congreso? No, mira, CORDE nunca ha llevado ningún... Yo le pregunté a... Yo fui a la Cámara de Diputados a reunirme y creo que quiero hablar de eso porque tiene que ver con la pregunta de los precios, finalmente. Yo le pregunté a los diputados que estaban ahí que cuándo habían aprobado ellos algo de CORDE. Y me dijeron que nunca habían aprobado... Mira, han querido soslayar una cosa y sobreponer una cosa con la otra. CORDE no era el CEA. CORDE eran empresas, empresas de características privadas con accionistas privados. CORDE nunca ha ido al Congreso, ni ha tramitado nada a través del Congreso. Si fuera así, el registro de títulos nunca hubiese traspasado las propiedades que ha estado vendiendo CORDE tradicionalmente, no en esta gestión. ¿Registro de títulos o lo le traspasó a lo que se robaron allá de la SAG? Bueno, hicieron el aparataje a través del IAD, no sé, o sea, metieron una institución del Estado. Y la titularon. Sí, sí, está bien, pero ahí participó una... Sí. Lo que le quiero decir es que no hay antecedentes. Esto que se ha dicho, y nosotros tenemos información, y de hecho le hemos mandado informaciones a la gente que ha opinado en ese sentido, de que CORDE no necesita y no requiere la aprobación del Congreso para... Pero es la misma CREP que lo dice, y dice que en la ley de capitalización se establece, y bueno, yo la tengo aquí, que en su artículo 16 habla de que en caso de transferencia de acciones y o activos, o venta de activos de empresas del Estado, se debe aplicar lo que establece el artículo 55 de la Constitución de la República, que indica que requiere una aprobación del Congreso. ¿Por qué CORDE, siendo una empresa estatal, no pasaron a... Entonces no, no está bajo esa ley. Es que no pasaron a acepto privado, pasaron a CORDE. ¿Y CORDE a quién pertenece? No, eso pasó, lo que pasa es que eso no fue un transferido a sector privado, eso fue transferido a CORDE. La parte que tiene que ver con los precios, que es lo que le inquieta a la gente... Sí, porque me sigue, sigo viendo una diferencia abismal entre, me dice que con la reducción y todo eso quedó en noventa y pico de pesos el metro cuadrado, y están vendiendo a tres mil, a tres mil quinientos. Voy a eso, yo fui... ¿Cuánto cobraron estas empresas, Fernández Paraché, Titulatec, para hacer los deslindos? Yo no hice negocio con Titulatec. La operación fue con... Se asociaron después. Después. Yo conozco a Titulatec hace dos años. Muy bien, entonces Fernández Paraché, ¿cuánto cobró por los deslindos? No, el cobro de los deslindos yo lo hice con el dinero que dio Fernández Paraché. Y entonces, ¿cómo es que ellos compran a noventa y dos y venden a tres mil? Yo le voy a decir, miren, en el contrato, que lo tengo por aquí, lo voy a leer, la parte que tiene que ver con los precios. Establecen los precios en función del catástrofe nacional. Aquí habla de que, y lo voy a leer textualmente, aquí habla de los precios que ellos tienen que tener para el público. El precio de venta, segunda parte, venderá a terceros que deseen regularizar sus derechos, regularizar sus derechos. Sobre inmuebles de un objeto de la presencia de transacción comercial, oscilará entre 500 pesos. Eso dice el contrato que hicieron ustedes, pero con ellos. Y 1.200 pesos dominicanos en metros cuadrados durante los primeros 12 meses del año, a partir de la firma de este documento, pudiendo varar conforme a la transacción oficial del catarto nacional. Pero la transacción oficial del catarto nacional no ha variado. ¿Qué ha generado esto? Yo creo que este es el elemento que ha generado esta situación allá. Porque lo que se ha visto es la diferencia de precios que usted maneja, de que, bueno, se vendió a 92 y como está vendiendo a 4 mil pesos. Nosotros fuimos a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Derechos Humanos, invitado por Fidel Ernesto Santana. Y ahí se discutió el tema y se habló de los precios. Nosotros hemos notificado, y aquí está la copia de la notificación, a la empresa por violación de los precios. Ah, entonces, Corde está acusando a qué empresa? A Infepo. A Fernández Paraché. Claro. De que está vendiendo macarra. Aquí está. La notificación porque eso no está en el contrato. Entonces han generado una situación de incertidumbre y han generado una situación innecesaria porque en el proceso de evaluación, usted sabe que metieron la banca privada allá. La banca privada hace una cosa que nosotros no hacíamos y que la empresa privada normalmente inmobiliaria no hace, que es la evaluación de las personas que viven en la zona. Evaluaron económica y socialmente a las personas que viven en la zona y resulta que en el proceso descubrieron que hay unas 1.500 personas que no pueden pagar. O sea, eso no hace anulable el contrato. No, está el inicio del proceso. Está el inicio del proceso. Pero ellos están violando el contrato. Sí, sí. El contrato mediante el cual compraron, ya lo violaron. Sí, ya está. Lo que pasa es que ese es un proceso que entonces se inicia a partir de ahora. Bueno, otra... Creo que no es solamente el precio lo que inquieta. Lo que queremos saber es en qué consiste el negocio de Infepa. ¿Dónde están sus beneficios? Porque nadie invierte un capital para no sacar beneficio. ¿Y por qué el Estado no vendió? Si el Estado deslindó y tiene posibilidades de deslindar, ¿cómo es posible que el Estado no tuviera la capacidad de vender directamente? Yo creo que eso me lo va a tener que responder después de esta pausa. Tenemos que regresar en un momentito. Pero queremos saber eso. Claro, claro. Bien, Amelia dejó una pregunta. ¿Por qué no lo hizo el Estado? Si el Estado... La venta. Si el Estado tiene, ¿cómo deslindar? Si el Estado tiene bancos afiliados. Porque el banco es reserva del Estado. No es una buena pregunta. Y eso es el principal financiador de la venta, porque ahora resulta que es el que está asociado con los compradores. Le agrego a eso, ¿cómo es que Corde no puede titular y Fernández Paraché sí? No, mire. Lo primero es que como Corde está en un proceso de liquidación, Corde cada día tiene menos ingresos. Estamos hablando de 2005, proceso 2005 al 2010 que da al traste con este tema, con el contrato. En ese proceso de 2005, Corde deja de recibir por fruto de ventas directas de los tres brazos y del ensanche de la paz, cerca de un millón, millón y medio de pesos mensuales de venta. Automáticamente sale la ley inmobiliaria y Corde deja de vender. Eso impacta inclusive en la finanza de Corde, de una manera tal que Corde se venga en la imposibilidad de recibir menos ingresos titular. La pregunta tuya. Yo fui a todas las instancias del Estado que te podían ayudar a Corde a conseguir los recursos. Yo fui a inmobiliaria y a Banreservas. Yo fui dos o tres ocasiones al Banco de Reservas. Y se cita con funcionarios del Banco de Reservas. Yo fui entre las tres gestiones del BNB a buscar apoyo, para buscar financiamientos, y eso está en el documento, está ahí, para buscar financiamiento, inclusive para buscar una alianza o simplemente una pura venta para que el Banco Nacional de la Vivienda titularan ellos mismos. Es decir, dame 20 millones de pesos, quédate con los mameyes, que tenemos una propiedad ahí, quédate con los tres brazos y titula tú y hazlo tú. O asocia a Corde y consígueme los recursos y vamos a hacer el trabajo juntos. Nadie, lo que pasa es que tú estás, perdón Amelia, que te recuerde, que tú estás hablando de un proceso que fue en el 2010, y estamos hablando ahora, en el 2016, con un plan de titulación que no existía en esa época. Ahora. Que no existía en esa época. Por eso tú tienes que trasladarte en el tiempo a ver que antes, ahora está el Banco de Reservas financiando, y ellos consiguieron al Banco de Reservas, la empresa consiguió al Banco de Reservas, al Banco Atlántico y a la Asociación de Oro y Préstamo. Y aquí el Banco de Reservas no me quiso recibir. Uno de los contratos dice que ustedes, que Corde le entrega a Fernández de Paracheta el terreno deslindado. ¿Terreno deslindado? Sí, pero dice uno de los contratos. No, 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 debe ser un error. Bueno, hay lo siguiente. Sigue llamando la atención el bajo precio a que Corde le vendió a Fernández de Paracheta. Cuando se le vendió a 21 pesos el metro, a 34 pesos el metro y a 79 pesos el metro, que por lo que quedó, usted calcula que el promedio es 92, bien, ¿no? Vamos a aceptar 92. Corde tomó en cuenta que ahí había inversión del Estado en escuelas, en calles, en alumbrados eléctricos, en hospitales. Una cantidad de infraestructura que fue el Estado que la puso. ¿Y cómo fue que le vendieron tan barato? No, mire. No solamente eso, si el Estado ahora se lo va a tener que comprar a ellos porque son los dueños de los títulos. Exacto. No, eso es un proceso. Vamos a ver. Mire, aquí se ha hablado inclusive de áreas verdes. Mira, nosotros hicimos, nosotros tenemos una comunicación que la enviamos al director ejecutivo de la CAS, donde nosotros la estamos entregando a la planta de tratamiento con su plano, 11 mil metros cuadrados. Nosotros hemos hablado en varias ocasiones con el director de Bienes Nacionales, donde tenemos en nuestro poder 176 títulos individuales del proyecto Mirador de los AMA, que lo vendió el Estado Dominicano a través de Bienes Nacionales en propiedad de Córdoba y que Córdoba tiene en terrenos individuales. Eso ya lo hemos hablado en varias ocasiones con el director de Bienes Nacionales. También tenemos otro título madre, donde hay 168 unidades habitacionales de apartamentos, que también hizo el Estado Dominicano. Nosotros tenemos el título madre para que ellos hagan la constitución de condominios y entreguen posteriormente los títulos. Tenemos el título de la policía, tenemos el título de educación, tenemos todos esos títulos. Eso no está dentro de la propiedad vendida. No es imposible. ¿Y cómo va a estar dentro de la propiedad vendida? Entonces, todo eso está a mano de Córdoba y muchas de esas cosas, por ejemplo... Sí, pero es que todo eso le agrega valor. Ah, no... Ah, pero tú estás comprando una sabana o tú estás comprando un barrio donde el gobierno ha hecho cinco escuelas, donde hay acueductos, donde hay redes eléctricas... Mira, Uchi, yo no voy a discutir eso porque yo entiendo que esa gente... Mira, yo le dije a un amigo mío, yo no te doy mil pesos por eso, por eso, por eso. Y yo le dije, no, a ti yo no me atrevo a dar tres mil porque tú eres amigo mío, yo no te voy a meter en ese lío. O sea, hay gente, inclusive, en el consejo de la Junta de Directores de Córdoba, que aprobó el proceso de venta, está el ingeniero Jorge Abó. Jorge Abó me dijo, cuando yo llevé eso a la Junta de Directores, me dice Jorge Abó, ¿y quién es loco que está metiéndose en esto? Porque, oye, Uchi, no, eso se ve bonito decir, bueno, se lo regalaron, ok, pero se lo regalaron y se parece mucho cuando hablan de la ambición y de la angustia que ha manifestado esta gente, que han vendido inclusive a tres mil y cuatro mil pesos, cuando el precio de venta debe bajar mucho, mucho, muy por debajo del precio que ellos están vendiendo, porque están violando el contrato. Entonces, por eso se ve grande, cuando si tú comparas con tres mil y cuatro mil pesos, tú ves el margen muy grande, pero cuando se ajusta a los precios, el margen baja sustancialmente. Además, están comprando, están comprando un lote y están comprando un proyecto que es a largo plazo. Atención, gobierno. El gobierno tiene la solución para resolver ese tema hoy. El director de Corde está diciendo aquí que esa gente está violando el contrato que tienen con Corde, porque están vendiendo a un sobreprecio exagerado. Ahí está el motivo para desbaratar ese negocio. El Estado es responsable de los habitantes de los tres brazos, más que de cualquier negociante. Es así. Entonces, ahí está. Dice el director de Corde, lo ha dicho dos veces aquí, que ellos están violando el contrato que tienen con Corde por los precios a los cuales están vendiendo. ¡Ya! No le den más vuelta. El contrato es... El Corde establece el monto y dice que los precios de registro son los precios de catástrofe y han violentado eso. Estuvieron engañando mucho tiempo a uno con eso y por eso nosotros le intimamos a que nos dejen todas las copias de todos los contratos a ver cómo están vendiendo, porque ahí tiene que aparecer todo. Y la información la hemos recibido por muchas vías, incluyendo la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Derechos Humanos, que preside Fidel Nato Santana, que nos reiteraron ahí que hay un tema económico, más que legal, más que tiene que ir al Congreso... ¿Hasta cuándo tienen ellos para entregarle los contratos? Se le dio un día franco. Y eso se les mandó ya hace unos días. O sea que ellos deben entregar eso esta semana. Bueno, qué pena que se nos acabó el tiempo. Lamentable. Gracias. Le agradezco la oportunidad de exponer mis criterios. Y yo creo, por último, Uchi, que hay que tratar de que este tipo de proyectos se puedan caminar, porque hay un 60% de ocupación en terreno del Estado y en terreno privado. Hay que tratar de que se haga algo. Estamos de acuerdo. Que no se fuera esto. Pero que le den a los habitantes el precio que le dieron a Fernández Pará. La prioridad no hace otra cosa. Entonces, nos sigue pareciendo exiguo el precio al que se le vendió un terreno con muchísima valoración que le ha dado el Estado con sus inversiones. Y eso no puede seguir. El Estado no puede ser el responsable del progreso de una empresa, sino del progreso de todos los habitantes de Los Tres Brazos. Muchas gracias al director de Corne, León Solmazza, por aceptar nuestra invitación. Y lo habíamos invitado de hace muchos días. Él no había podido venir y decidió venir hoy. Mañana los esperamos en Los Tres Brazos, un programa en vivo, junto con Uno Más Uno de Teleantillas, con enfoque matinal del Canal 37, con cuenta clara de la nota diferente. Con Cedeno. Ah, lo dijo, lo dijo. Dije 37. Ah, bueno, Fideliti se suma también y la UDECA, la Unión de Emisoras Católicas. De Emisoras Católicas. En vivo mañana desde Los Tres Brazos. No se lo pierdan.